Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a preparar unos taquitos al vapor. Como ya se acerca el día de la candelaria y muchos ya no quieren tamales, yo pensé en preparar estos taquitos que son muy buenos para que los compartan con toda su familia y pues con algunas personas que ustedes quieran invitar. Quedan muy buenos. Miren, aquí tengo todo lo que voy a ocupar. Aquí tengo las tortillas que están recién hechas, miren, todavía están tibiecitas. Tres papas que ya están cocidas, carne de res para deshebrar, esta también ya está cocida, tomates, son 15, un ajo, un chile serrano o un chile verde como yo le llamo, chicharrón, aceite, un pedazo de queso, sal de grano, dos jitomates, cebolla y ajo. Esto es lo que voy a ocupar para hacer los guisados para estos taquitos que nos van a quedar muy buenos. Voy a empezar con estas papas, las voy a machucar con la mano del molcajete. Estas las machucas con la mano del molcajete porque como está bien pesadita pues es más fácil de estarlas aquí machucando. Aquí le voy a poner el queso, este queso está bien fresquecito, es queso ranchero, pues está muy bueno. Este aquí le voy a dar una pasadita también con la mano del molcajete para que se revuelva. Estas papas ya están bien machacadas, ya están listas. Ya voy a poner estos tomates en el comal para que se vayan asando. Miren aquí ya la lumbría está ya bien buena, bien lista ya para asar estos tomates. Y este chilito pues también. Aquí los voy a dejar para que se vayan asando poco a poco, mientras voy a ir deshebrando la carne. Esta ya está aquí bien cocidita. Estos tomates ya están, miren ya los voy a ir quitando para que se vayan infiando y poderlos moler. Ya el ajo también ya está, miren ya esto se salió de la cáscara. Ya están, todo está listo. Ya bien bueno para moler ahorita la salsita. Bien buena para este guisado. Ya voy a ir cortando esta cebolla, miren de esta está muy grande, nada más voy a ocupar la mitad. Bueno ni la mitad es menos, miren porque está muy grande. Esta la voy a cortar nada más así en pedazos, no muy chiquitos. Bien esta ya está lista, como es muy poquita pues está pronta. Ahora voy a seguir con este ajo. Este lo voy a hacer bien picadito. Más que está cascada no se quiere y dejar quitar. Ya está listo, miren. Lo voy a cortar para hacerlo bien delgadito. Miren el ajo ya está listo. Este pues es muy poquito y pronto está. Estos jitomates nada más los voy a partir por la mitad y aquí los voy a ir cortando en medias lunas. Así delgadito que no quede muy grueso. Voy a poner estas dos cazuelas en el comal para ponerle su aceite. Miren voy a ir poniendo de a dos para ir haciendo dos guisados en junta. Ahorita que te caliente el aceite pues voy a poner aquí el guisado que voy a poner. Mientras voy a ir moliendo aquí la salsa. Miren ya está fría. Miren aquí con su ajo. Que huele está bien bueno. Y aquí con sus granitos de sal. Así como siempre lo estoy moliendo. Está rapidito. Está bien suavecito. Miren ya está le voy a poner aquí el chile. Que también está bien suavecito. Miren esta salsa ya está lista. Ya está bien molidita. Y el aceite también ya está caliente. Ya le voy a ir poniendo aquí. A esta chiquita le voy a poner esta papa. Voy a poner poquita y ahorita le pongo la demás. Aquí le voy a dar una movidita. Ay huele bien buena. Miren ahora sí ya le voy a poner toda la papa. No le he puesto sal porque este queso ya es un poquito saladito. Ya yo creo que con esto ya tiene. Aquí le voy a mover. Miren ya está empezando a dorar. Aquí en esta cazuela el aceite también ya está caliente. Ya le voy a poner la cebolla. Aquí les voy a estar moviendo a las dos porque esta también ocupa que le esté moviendo. Para que no se vaya a quemar la papa. Miren esta es bien rápida. Esta ya está. Esta ya la voy a poner aquí en un ladito. Y aquí le voy a seguir moviendo a la cebolla. La cebolla ya está. Ya le voy a poner aquí el ajo. El ajo ya está. Miren este es bien rápido porque como está bien chiquito, bien picadito. Pues está muy rápido. Y aquí le voy a ir poniendo la carne. Esta que ya estuve deshebrando. Más una movidita y ya la voy a poner toda. Miren esta carne como ya estaba bien cocidita, pues aquí nada más es una pasadita. Esta carne la puse a cocer con cebolla, ajo, dos pimientas gordas. Pues ya cuando ya casi estaba le puse sal. Y ahorita pues ya no ocupa mucha sal. Ahorita le voy a poner poquita. Pues para el jitomate. Esta ya le voy a poner también ya el jitomate. Miren ya aquí está rebanadito. Aquí le voy a mover para revolverla bien. Y ahorita aquí se va a ir cociendo con el jugo del jitomate y ya va a quedar bien bueno. Para que quede bien buena le voy a poner caldito de donde se coció la carne. Miren aquí está bien bueno. Miren ya aquí lo voy a poner. Lo voy a tapar para que el jitomate quede bien cocido. Lo voy a tapar con este plato porque no tiene tapadera la cazuela. En esta cazuela voy a guisar el chicharrón. Miren ya es nada más lo que me falta de guisar. Le voy a poner muy poquito aceite porque el chicharrón ya tiene aceite. Para que quede bien bueno. Y aquí en esta cazuela voy a freír primero. Esta salsa miren esta ya está quemada. Ya está aquí martajada. La cazuela ya está caliente. Miren ya le voy a poner la salsa. Le pongo una cucharada y ahorita le pongo la de más. Para darle aquí una movidita. Ahora sí ya le voy a poner toda la salsa. Y ahorita le voy a poner poquita agua aquí al molcajete para enjuagarlo bien. Ya está hirviendo. Ya le voy a poner el agua. Miren es poquita. Porque este guisado pues debe de quedar un poquito seco. También ya le voy a ir poniendo el chicharrón. Miren está bien doradito. Bien bueno hasta para comérmelo en una. En un taquito, en una tortilla. Estos tacos van enchilados. Miren ya estoy poniendo los chiles a remojar aquí en esta cazuela. Ya el agua está caliente. Pues para que estén más rápido. Voy a poner esta cebolla y un ajo aquí en el comal para que se hacen. Y pues nos quede más bueno el chile y el guisado. Esta aquí la voy a estar cuidando para estarla volteando y no se vaya a quemar. Miren estos chiles ya están. Ya los voy a ir quitando el comal para que se vayan enfriando. Se los voy a poner aquí en este lado de la chimenea. Miren la cebolla y el ajo ya están. Ya los voy a ir poniendo aquí en el moncajete. Para irlos moliendo ya. Le pongo estas poquitas y ahorita le pongo estas otras que me faltan. Y aquí con sus granitos de sal como siempre. Porque es más fácil de molerlos. Estos tacos quedan muy buenos y son muy rendidores. Pues es muy fácil de prepararlos. Los pueden hacer pues hasta para vender. Quedan muy buenos. Ya el ajo y la cebolla miren ya están bien moliditos. Ya le voy a ir poniendo aquí los chiles. Entonces se los voy a ir poniendo de a poquitos. Para poderlos moler más fácil. Miren aquí con sus granitos de sal. El aceite ya está caliente. Ya voy a ir poniendo la verdura. Miren aquí tengo un hojita de laurel que también le voy a poner. Pero le voy a poner la zanahoria. Que le voy a dar una movidita para que quede bien toda la zanahoria. Miren ya le voy a poner también la papa. Esta está aquí bien rebanadita. Ya le voy a poner estos chiles. Miren estos son unos chiles perones. Ya están aquí bien rebanaditos. Porque estoy preparando unos chiles en escabeche. Miren van a quedar bien buenos aquí con su verdura. Zancochadita y con lo que le voy a poner. Pues van a quedar muy buenos. Miren esto ya está zancochado. Ya le voy a poner la cebolla y el ajo. Que ya tengo un ajo que también ya está aquí listo. Para ponerlo aquí en la cazuela. Ya la cantidad de verduras pues ya está. Está al gusto. Estos chiles están bien fuertecitos ahorita que están aquí en la cazuela. Va a quedar bien picocito. Miren estas ya están listas. Ya aquí le voy a poner la hojita de laurel. Y tres clavos. Tres pimientas gordas. Y ocho pimientitas negras. Creo que le voy a poner aquí esta verdura. Le voy a poner también ya su sal de grano ya para que vaya soltando el sabor y vaya quedando muy buena de sabor. Miren ya le voy a poner el vinagre. Este vinagre es vinagre blanco. Y es la misma cantidad de vinagre y de agua. Ahorita le voy a poner más agua y vinagre hasta que la verdura quede bien cubierta. Voy a traer el vinagre y el agua pues de aquí la tengo. Miren para que den un más buen sabor le voy a poner tomillo. Este pues nos está recién cortadito. Y mejorana. Está bien tiernita. Le voy a poner también poquito orégano. Se lo voy a dejar aquí que hierva un ratito para quitarla así que den bien buenos. Este chile lo voy a pasar aquí en el colador para quitarle los pellejitos porque no queda muy bien molido aquí en el mol. Miren aquí tengo unas laminillas de polipapel. Así las pedí donde las compré. Y estas las voy a ocupar para estos tacos. Miren aquí les voy a poner poquito aceitito. El aceite es para que no se pegue la tortilla pero le voy a poner muy poquito. Miren aquí nada más cualquier cosita. Miren también ya aquí tengo las tortillas todavía están tibiecitas. Estas las voy a poner aquí. Pasar aquí por el chile como si fuera a ser una enchilada. Este lo voy a rellenar de chicharrón miren. Y aquí está dobladito. Y este lo voy a rellenar de papa. Miren aquí la voy a acomodar bien para poder doblar bien la tortilla y poder hacer el taquito. Y este lo voy a rellenar de esta carne que tengo aquí en la cazuela miren. Le voy a poner otra poquita para que se vea más llenito miren. Voy a poner de a tres. O sea los voy a aquí a tapar y ya los voy a... Los voy a poner aquí en este ladito para seguir haciendo más. Así voy a ir haciendo pues varios paquetitos de estos guisados. Miren ya aquí tengo listos los tacos ya los voy a poner aquí en la olla. El agua todavía está un poquito fría pero es para poderlos poner. Para que no esté muy caliente y poder poner los taquitos. Miren esta es una vaporera y aquí tiene su disco. Ya los voy a ir poniendo aquí bien acomodaditos para cuando ya estén pues poderlos sacar pues muy bien también. Voy a ir poniendo unos volteados para acá para que queden parejos y no se les vaya a salir el relleno. Miren ya terminé de ponerlos aquí en la olla. Los voy a tapar y nada más los voy a dejar que se calienten porque estos están muy rápido. Miren ya los taquitos ya están pues les dije que estaban muy rápido y ya están. Ya les voy, ya me voy a servir. Miren este ya les voy a quitar aquí su laminita. Estos los voy a dejar así, miren se les puede quitar muy fácil. Le voy a poner aquí su verdurita. Yo hoy preparé esta pero también me gustan mucho prepararlos con una salsa verde asada o en crudo también están muy buenos. Miren con estos chiles quedan bien buenos. Pues ahora sí miren ya aquí están listos. Ya hasta se me está haciendo agua la boca. Ya los voy a probar. Están muy buenos. Miren aquí tengo este es de carne y este es de chicharrón. Pero ahorita también me voy a comer el de papa. Están bien sabrosos. Espero que les gusten estos taquitos. Se los hagan a su familia. Quedan muy buenos y son muy fácil de preparar. Miren y aquí con estos chilitos que preparé quedan todavía más buenos. Ayúdenme compartiendo el video para que más gente conozca de estos taquitos y de los demás que ya he preparado. De las demás recetas. Muchas gracias por acompañarme y que pasen muy bonita noche. Miren.